Desarrollar instrumentos de gobernanza global para dar respuesta a un mundo globalizado es una de las conclusiones adoptada por unanimidad de los 60 jefes de Estado y de Gobierno que hoy han participado en Madrid en la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe una cumbre que ha estado marcada por la crisis económica mundial y los intentos en conseguir una asociación estratégica encaminada a unir esfuerzos en aras al desarrollo y la recuperación un objetivo ese, el de la recuperación, para el que es imprescindible, según Rodríguez Zapatero cambiar el modelo financiero mientras que la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha resaltado que el multilateralismo es el método más adecuado para resolver tanto los problemas políticos como los financieros